¿Qué pasa si el viaje se está terminando? Orientalmente, pero también para que los peruanos todos puedan tener agua potable. Camino a Lima, pararemos en Miami a grabar una entrevista con CNN, Andrés Oppenheimer, y vamos a hablar también en una conferencia de estudiantes en la Universidad de Miami. Yo no soy un presidente viajero, soy un presidente que trabaja para el Perú, pero estas cosas son importantes. Este viaje que estamos terminando ahora ha sido muy productivo y veremos los beneficios en inversiones en el Perú.